En primer lugar, también gracias por invitarme. En este momento yo creo que es muy importante que nos veamos, que hablemos, que veamos cómo vamos diseñando las estrategias para el futuro y que de alguna manera los lazos entre nosotras y también evidentemente con todos los hombres que están por la misma labor, porque en el fondo lo que plantea el feminismo es algo que atañe tanto a hombres como a mujeres, pues que tratemos de encontrar los vínculos y las maneras de seguir adelante, porque sabemos que estamos en un momento difícil y que puede incluso ser más difícil de lo que es hoy, por lo tanto esto no se puede ignorar. Y esto no es con ganas de asustar a nadie, pero yo creo que el realismo es la primera cosa que hay que tener para superar las situaciones. Entonces yo hubiera querido hablaros, seguir en la línea de mis queridas amigas y cómplices durante muchos años, Genoveva y Monse, porque me parece que efectivamente el tema de la violencia de género es algo muy complejo, que estamos empezando a tirar del hilo y que realmente todavía no hemos llegado al final para entender cuáles son los mecanismos que han constituido en hombres y mujeres estas posiciones. Y a mí me interesa enormemente lo que ellas contaban y yo también he ido trabajando sobre esto, encontrando desde otros ángulos quizá las explicaciones o los elementos que nos permiten entenderlo y ver cómo desde las escuelas tenemos que hacer cosas diferentes, porque no basta con dar explicaciones. El otro día por ejemplo había una persona que trabajaba mucho sobre esto y que decía que es muy importante que a los niños y a las niñas se les hable del tema. Yo creo que es cierto, pero que no es solo una cuestión de hablar, es una cuestión, se aprende sobre todo por imitación, se aprende a través de la acción, como nos decían ahora ellas. Por lo tanto, tenemos que encontrar la manera de dar mensajes completamente diferentes, incluso a niveles mucho más subliminales, para que realmente la constitución de la personalidad femenina y masculina vaya variando. Todavía en los niños el mensaje no ha cambiado, el mensaje de ser hombre todavía es imponte sobre tu entorno. Entonces, este imponerse sobre el entorno implica el uso de la violencia cuando sea necesario porque a alguien se me resiste. Y ese mensaje que está ahí, que sirve para muchas cosas, pues está en el origen de lo que podemos encontrar después transformado en guerra, o en maltrato, o en pelea, o en tantas otras cosas. Bien, pero no es de esto de lo que os voy a hablar, y lo siento, porque es lo que me interesa, pero la verdad es que en este momento, lamentablemente, yo creo que es más urgente que tengamos los argumentos para consolidar todo lo que hemos conseguido, que quizá para avanzar solo en un futuro que el avance hoy no será más complejo. Evidentemente, tenemos que tratar de seguir avanzando, de seguir conociendo, etc., porque si algo se para, pues generalmente retrocede. Pero no podemos olvidar que podemos encontrarnos con problemas. Con lo cual, pues hace un tiempo que estoy construyendo la argumentación relativa a la defensa de la escuela mixta. Y esto es lo que os quería trasladar hoy, quizá alguna de vosotras ya me ha oído, porque hace pocos días hicimos el mismo tema en otro encuentro que fue el de sindicadas en Madrid. Pero en cualquier caso, como por lo que sé, pues no todas ya estábais allí, pues quería trasladaros esta argumentación. Para que todos los que vais a seguir defendiendo la escuela mixta sepáis por qué, o tengáis argumentos del por qué. Porque se presenta como una argumentación compleja. La primera cosa que, porque, en fin, voy a resumirla mucho. Hay un artículo que mandé y que encontraréis, que ya tiene un par de años, con lo cual, en cuanto pueda, pues lo pondré al día. Pero esto, ojalá me equivoque. Si resulta que no es necesario todo esto, pues mira, habremos perdido un ratito y ya está. Pero hace años que formó parte del Consejo Escolar del Estado y he ido viendo cómo se configura, por parte de la derecha, y por parte de toda la Iglesia, una idea que es la de que hay que ir a separar niños y niñas en la escuela. No solo separarlos en la escuela, sino hacer escuelas separadas. Pero no solo en la privada, porque, bueno, sí, hay muchas privadas y algunas concertadas. No, la idea es hacerlo en la pública. Es una idea que se ha apuntado ya alguna vez en el Consejo Escolar, pero evidentemente en esta etapa no han tenido fuerza como para defenderla, imponerla, y por lo tanto no se ha tratado a fondo. Pero en algunos momentos ha salido ya con bastante virulencia. Y, por toda una serie de razones, me llevan a pensar que efectivamente, sí, gana el PP, como parece que inevitablemente puede pasar, pues que esta va a ser una de las líneas, habrá muchas, habrá muchas. Porque además es toda una lógica que va toda unida, como os explicaré. Pero esta es una de las líneas que van a intentar. Entonces, yo creo que tenemos que saber por qué razones tenemos que ponernos a la escuela separada. Porque en muchos casos la defensa que se hace de la escuela separada es una defensa técnica, por así decir. Y vais a oír, porque hay un estudio en Estados Unidos, en la universidad de tal, que demuestra que cuando las niñas están en escuelas que están solas, pues tienen mejores notas, pueden hacer una, luego carreras de matemáticas, son mucho más brillantes. Y claro, como vosotras no os habréis leído todos los estudios que se hayan hecho en Harvard y en la universidad de California, pues la argumentación es mucho más difícil, ¿no? Por eso quería ir a entrar. Bien, hay varios niveles en esta argumentación. Vamos primero a lo más de fondo. ¿Qué es lo más de fondo? Bien, ¿qué es hoy la educación escolar? Pues la educación escolar hoy es uno de los grandes sistemas, posiblemente el más desarrollado, de conversión de seres humanos recién nacidos, que están en estado de naturaleza pura, por así decir, en el primer momento de nacer. En el segundo momento ya no, pero digamos, es toda una evolución, pero van de ser naturaleza pura a ser seres sociales. Entonces, este trayecto hacia convertirse en seres sociales está acompañado por muchas instancias socializadoras. Pero hoy una de las más importantes instancias socializadoras, no la única, por supuesto, es la educación formal. Bien, si se parte de la idea que ha sido vigente durante muchos siglos, que hombres y mujeres tienen que tener distintas funciones sociales, efectivamente la conclusión lógica es que la educación tiene que ser diferente, puesto que van a dedicarse a cosas distintas, por lo tanto, la operación de moldear como para convertir a un ser natural en un ser social, tiene que ir en el sentido de hacerlo capaz de aquello a lo que lo vamos a destinar. Durante muchos siglos se ha considerado que mujeres y hombres tenían destinos sociales distintos. Por lo tanto, pues, había primero solo escolarización masculina, muy poca escolarización femenina, poco a poco va surgiendo la femenina, pero con escuelas separadas, currículums distintos, antes lo decía Monse, pues, efectivamente, las niñas del coser, etc., y los niños, las matemáticas o lo que llamaban la aritmética, etc., toda una serie de otras asignaturas. Pero esto respondía a la lógica de que van a hacer cosas distintas en la vida. Ahora bien, en este momento y en este país, pero no solo en este país, ha ido tomando cuerpo de naturaleza la idea de que hombres y mujeres no tienen por qué tener distintos destinos sociales. Tienen, eso sí, distintos destinos reproductivos. Es decir, en una pareja nadie discute quién va a parir, por lo menos de momento. Ya se empieza a discutir, porque una pareja homosexual, pues se puede discutir si quién de las dos va a quedar embarazada o quién de los dos va a dar un óvulo, que no es parir, pero la otra va a dar una espermatoza, etc. Pero, digamos, esto es muy nuevo, pero en general esto no se discute en las parejas. ¿Por qué? Porque el destino biológico de reproducción sexual está marcado en los cuerpos de una manera relativamente clara. ¿De acuerdo? Ahora bien, a lo que hemos llegado a la conclusión es que no hay por qué especializar a los hombres o a las mujeres en un destino social diferente, sino que hombres y mujeres pueden tener los mismos destinos sociales y tienen derecho a ello, a elegir cualquiera de los destinos sociales. ¿Verdad? Entonces, si tienen que tener abiertas las mismas puertas, pues naturalmente la educación tiene que ser la misma. Por lo tanto, una educación diferenciada en los modelos deja de tener sentido. Esa es la argumentación de fondo, tanto para quienes defendemos la escuela mixta y coeducativa, como para quienes defienden la escuela separada. Quienes defienden la escuela separada, y después os lo explicaré un poco más, están defendiendo que mujeres y hombres no tengan el mismo destino social, porque quieren seguir con que las mujeres tengan el destino social antiguo y los hombres también. ¿Veis? Por lo tanto, bajo un esquema de vamos a favorecer o las mujeres o los hombres, hay argumentos en los dos sentidos, lo que están defendiendo es la vieja división del trabajo, en que cada sexo tenía un género que le marcaba sus posibilidades reales. Bien, esta es la argumentación, como os decía, más en profundidad. Veremos después por qué hay quien dice esto. Ahora, vamos a ver otro tipo de argumentaciones, las argumentaciones más técnicas, por así decir, las que se refieren al rendimiento escolar y a todas estas cosas. Bien, ahí tenemos también distintos tipos de argumentación y de evaluaciones. Hay una, que es la que más se ha difundido, que es la idea de que en las escuelas separadas niños y niñas tienen mejor rendimiento. Vamos a ver, si esto lo miramos históricamente, esto no es así, la historia nos dice lo contrario. Dicho muy rápidamente, porque no quiero arreglarme mucho por la hora que es, pues si a alguien le interesa, mañana podemos hablar más o os daré bibliografía. Pero he dicho muy rápidamente, en el modelo español, sabemos, la etapa de escuelas separadas fue una etapa de bajísimos niveles educativos para chicos y para chicas, porque estábamos también en otra fase histórica, evidentemente, pero para las chicas todavía muy inferior, porque efectivamente se consideraba que no tenían ni por qué saber leer o si acaso alguna salud quisiera aprender a leer, pero en realidad no importaba y tampoco escribir, etc. Por lo tanto, el resultado de la escuela separada que fue vigente en España hasta 1970 con un pequeño periodo intermedio que fue el republicano, pues fue un nivel educativo bajísimo de las mujeres, muy inferior al de los hombres. El paso a la escuela mixta que se inicia en 1970 con la ley de educación, pero se va haciendo real a través de los años 70, ha dado un salto educativo formidable de hombres y mujeres. Solo por mencionaros algún dato para que lo tengáis en cuenta si en algún momento tenéis que hablar de estas cosas, pues que sepáis que, por ejemplo, si comparamos la generación que terminó en 1982 la universidad y la que terminó en 2007, para los hombres en España se había multiplicado el número de titulados universitarios por 3,3. Es decir, por cada 100 titulados universitarios que había en el 82, en el 2007 tenemos 330. Para las mujeres, de cada 100 que teníamos en el 82, en el 2007 teníamos 510. Se ha multiplicado por 5. Por lo tanto, fijaos, en muy pocos años, en 25 años, el salto enorme que ha dado la población estudiante y la población universitaria, más en las mujeres que en los hombres porque se partía de más abajo. Por lo tanto, desde el punto de vista del éxito, es clarísimo que la escuela mixta ha sido un vehículo extraordinario para el avance de las mujeres sobre todo porque partíamos de más abajo pero también de los hombres. La escuela mixta la hemos criticado. La empezamos a criticar en los finales de los 70, en los 80 cuando empezó a haber mujeres, maestras sobre todo que empezaron a mirar qué estábamos haciendo y vimos que la escuela mixta no era igualitaria. Y vimos que la escuela mixta era un primer paso para la coeducación pero no era definitivo que había que ir mucho más lejos. La escuela mixta ha permitido a las niñas llegar a estos niveles universitarios y a las que no son universitarias pues llegar a niveles de escuela secundaria, llegar a formación profesional, etc. Pero, aunque sabemos que hoy el éxito escolar de las niñas es superior o de los niños, también sabemos que en la forma de educación que tiene la escuela mixta que sigue siendo androcéntrica, las niñas adquieren la conciencia de segundo sexo. Es decir, no somos las protagonistas, somos personajes de segunda en la historia y en la sociedad y por lo tanto, aunque tengamos mejores notas, acabamos conformándonos con niveles más bajos de poder, de empleo, de sueldo, etc. etc. Por lo tanto, si tenemos éxito escolar, gracias a esto se ha dado el salto a mejores puestos de trabajo, pero también se sigue manteniendo la adquisición de una conciencia de segundo sexo, de estar en un escalón inferior, de que los hombres son más importantes y nosotras pues tenemos derecho a ocupar, pero con cuidado, porque si decimos lo que pensamos pues a veces esto se estropea. Entonces, por lo tanto, hay que seguir trabajando para una escuela coeducativa, también porque tenemos que cambiar a los chicos, a los niños, porque es muy importante cambiar su socialización ahora, pero en esto no entra en este momento. Bien, por lo tanto, el trabajo de la escuela mixta no está acabado, la crítica de la escuela mixta hay que hacerla y se ha hecho, pero no para volver a la escuela separada, sino para seguir avanzando en un cambio de modelo cultural que no sea un modelo estrictamente andocéntrico, sino que se construía sobre los antiguos géneros femeninos masculinos para ser una cultura común disponible para hombres y para mujeres. ¿De acuerdo? La crítica que hemos hecho sobre la escuela mixta no puede de ninguna manera ser utilizada para decir ah no, ya lo decíamos, hay que ir a la separada. Esto sería un paso atrás. Bien, algunos de los estudios y de las personas que defienden, ahora os voy a explicar cuál es la argumentación para la defensa de la escuela separada. Más o menos las argumentaciones son las siguientes. Hay una que se ha difundido mucho porque es como si dijéramos de las que cuesta mucho rebatir. ¿Por qué te remiten a la biología? Siempre la manera de atacar la edad es volver a la biología. La biología nos ha hecho distintos pues qué remedio. Eso ya sabemos que también la biología se toca y se modifica pero teóricamente es más difícil con lo cual ahí pues es más difícil meterse. Entonces hay una argumentación que ha sido muy utilizada sobre todo por María Calvo María Calvo es una profesora que creo que además es de es de comercio o algo así pero en fin se ha metido por allí y es la que más ha escrito en España acerca de las grandes ventajas de la escuela segregada o separada como queramos llamarla. Su argumentación se basa sobre todo en un aspecto que es la maduración del cerebro. Ahora ya no es que las niñas tienen un cerebro que pesa menos sabéis esto era el argumento 19 el argumento 19 era que como van a ir las mujeres a la universidad cuando su cerebro pesa menos que el de los hombres resulta que es verdad que nuestro cerebro pesa menos de promedio pero que el problema no está en el peso sino en los circuitos que tiene el cerebro y por lo tanto se ha demostrado pero no solo por esta razón sino porque la universidad está llena de mujeres y de mujeres que están avanzando enormemente que aquello era un puro prejuicio bueno pues ahora claro no se puede elgrimir ese prejuicio ya sería realmente demasiado ridículo ahora es al revés ahora resulta que lo que pasa es que el cerebro de las mujeres madura más rápidamente entonces como madura más rápidamente pues a los 14 o 15 años estas niñas están hechas unas mujeres unas leonas auténticas que claro pues pueden con todo y los niños no pobrecitos porque esta misma edad los niños su cerebro va más lento entonces son los niñitos que se quedan desamparados frente a estas leonas de aquí el fracaso no habíais caído de todos modos esto se arregla a los 17 según la teoría a los 17 el cerebro de los chicos avanzan rápidamente y al final acabarán ellos teniendo un nivel más alto faltaría más pero claro ¿qué pasa? estamos encontrando mucho fracaso escolar de los chicos el fracaso escolar masculino en este momento en la ESO al final de la ESO es el doble aproximadamente del de las chicas entonces claro pues se ha producido el fracaso en esa edad porque es a los 16 entonces hay que explicar eso bueno eso tiene un fundamento que lo encontraréis también si queréis meteros por este camino sobre todo se utiliza un libro ahora supongo que alguno más cuando yo estuve trabajando sobre esto hace un par de años pues se utiliza sobre todo un libro que quizá conoceréis que se llama Cerebro Femenino que es de una americana que se llama Bricendín o algo así se pronuncia ¿cómo se pronuncia? que efectivamente ha estudiado el cerebro femenino por comparación con el masculino pero por las buenas razones porque lo que ella dice es siempre se tomó como modelo el cerebro masculino y el cerebro femenino tiene cosas distintas y tenemos que conocerlo como modelo ahora como siempre cuando tenemos una diferencia rápidamente alguien la convierte en una jerarquía ¿verdad? cuando en realidad nos muestra una diferencia ¿eh? es importante ser moreno o rubio no, es una diferencia pero inmediatamente alguien dice ah, pero es que los rubios son otra cosa y ya tenemos la jerarquía ¿tenéis? entonces de la misma manera aquí lo que desde el punto de vista biológico se demuestra que es una diferencia y que por lo tanto probablemente en algunos aspectos hay una moderación más temprana del cerebro femenino inmediatamente se utiliza como argumento para decir hay que separarlos ¿no es? hay que separarlos porque la naturaleza ya nos ha dicho que como los vamos a juntar cuando en realidad son diferentes y por lo tanto educación diferente este es el argumento más general que vais a encontrar en España ¿eh? hay otros argumentos que van en el sentido de hay una escuela creo que es en Alabama o algo así en que pues que era una escuela de clase trabajadora de niños negros que había ahí niñas que había mucha mucha mucho maltrato de los niños mucha violencia y a alguien se le ocurrió hacer una escuela separada y caramba encontraron la varita mágica ¿eh? a partir de allí pues todo fue muy bien los niños aprueban más etcétera bueno estas cosas no tienen ningún valor estadístico ¿eh? por supuesto la otra argumentación muy frecuente es ejemplos de escuelas de clase alta que tienen ya un precedente en lo que fueron las escuelas de en Inglaterra hace un siglo ¿no? las mujeres en tiempos de sufragismo etcétera que se crearon algunas escuelas de mujeres de élite de las que eran pues las hermanas de los lores de los que iban a ser la los dirigentes y los y los sabios ingleses y estas mujeres pues fueron algunos colegios algunos colleges que en los cuales pues estaban allá solas y aprendían toda una serie de cosas que antes no hacían las mujeres entre ellas el deporte ¿eh? fueron las primeras cenistas o fueron pues las primeras que estudiaron matemáticas entonces esto se usa para demostrar que las mujeres en escuelas no están solas como no tienen que competir con los hombres y además son las únicas protagonistas puesto que no están los chicos mejoran pero ahí se confunde el elemento clase con el elemento género ¿eh? esto son escuelas de élite como son escuelas de élite tienen de todo tienen una atención extraordinaria tienen un profesorado extraordinario tienen claro si cualquiera ¿eh? ahora si dejamos que se extienda el modelo de escuela separada lo que nos vamos a encontrar es que muy rápidamente las escuelas de niñas van a ser escuelas más pobres van a tener menos medios van a tener menos exigencia van a ser las primeras donde se recorte de todo ¿eh? y lo probable es que muy pocos años esto decida sobre la tasa de llegada de las mujeres a la universidad ¿eh? de modo que estos ejemplos yo no digo que no sean ciertos digo son utilizados fuera del contexto completo puesto que no sé se atribuye al hecho de que haya un solo sexo cuando en realidad lo que pasa es que son de clase alta y que puede haber un caso de escuela de clase baja que como se constituye en modelo pues se le den todos los recursos y entonces está la que se muestra en todas partes ¿eh? pero realmente pues esto si se generaliza pues ya sabéis que siempre lo primero que se recorta es lo de las mujeres bien quiero hablar todavía voy a acabar enseguida porque ya sé que nos estamos pasando de hora pero pero hay otra otra cosa que quiero deciros porque realmente es preocupante ¿no? hay especialmente una mujer sueca de la que no sé si habréis oído hablar o habréis leído que cada vez se la invita más en España ¿eh? y cada vez tiene mayores audiencias en España es una señora que se llama esto lo podéis encontrar en internet si queréis la echar a mi estado MQIST MQIST MQVIST bueno entonces la señora MQIST es tremenda pero además tiene una ventaja la única que tiene nos da la clave de la lógica del tema la señora MQIST no es que esté contra las escuelas mixtas que por supuesto es que está contra todo lo que se ha avanzado en educación yo diría que en los últimos 200 años ¿eh? entonces no queda titere con cabeza ahí ¿eh? en sus escritos la escuela comprensiva que desastre ¿eh? el haber implantado la escuela comprensiva en en Suecia fue el mayor disparate que se hizo según ella claro ¿eh? y esto es lo que ha dado toda una serie de problemas posteriores porque pues es una manera que no es no se puede organizarse pero ella no se para digamos en la crítica directamente a la a las formas de escuela va a las fuentes entonces ahí recorre pues a los grandes pensadores que en en diferentes aspectos han ido construyendo las teorías que han permitido llegar a la escuela a la escuela comprensiva ¿eh? y ahí es donde pues como os digo es tremendo ¿no? porque porque dicen unas cosas sorprendentes ¿eh? Piaget vosotros cuando tenéis un rato porque pues Piaget dijo unas tonterías inimaginables ¿eh? o sea esto de que puede haber niños y niñas que tienen su propio ritmo de aprendizaje que disparate la escuela tiene que poner lo que toca y todos tienen que adaptarse a la escuela porque así aprenden realmente a socializarse como se debe y por lo tanto la escuela no se le adaptará a nadie o sea o sea el gran disparate según ella es que la escuela ha tratado de adaptarse a la diversidad la diversidad es otro de sus diablos ¿eh? ¿qué es esto de la diversidad? aquí la única manera de que la gente aprenda es pues esto es lo que toca y todos aprenden eso y si eres diverso o diversa allá tú pero lo que importa es que aprendas lo que hoy toca y lo que ponemos sobre la mesa ¿eh? bueno pues por ahí la actividad contra la psicología evolutiva contra todo lo que todo lo que ha sido digamos tratar de entender cómo se hace el aprendizaje qué ritmos tiene etcétera ¿eh? a los sociólogos de la educación lo mismo el pobre Bourdieu yo no sé si vosotros estáis familiarizados con eso pero Bourdieu digamos que es un sociólogo que ha sido muy importante en sociología de la educación porque nos contó cómo el sistema educativo de hecho reproduce unos determinados mecanismos culturales que concuerdan con los mecanismos de las clases altas y medias y por lo tanto los niños y niñas que vienen de las clases bajas no tienen los códigos que les permiten entender identificarse con estos mecanismos culturales que no son los de su clase de origen y por lo tanto la escuela reproduce al final la misma posición social que tenía al principio pero legitimada esta vez porque ya tienen su título universitario y por lo tanto nadie puede discutir que aquello sea legítimo bueno otro disparate ¿eh? cómo es posible que alguien diga cosas tan extrañas o sea ahora vamos a discutir si el currículum tiene que ser este o tiene que cambiar y enseñar cosas como cultura popular o elementos de la cultura popular o discutir si valen lo mismo los elementos de la cultura popular que los de la cultura cultura y hablar el modelo tiene que ser uno igual para todos etc. bueno pues lo siento ¿eh? porque realmente esto es lamentable es decir es tener que volver a discutir cosas que parecían enterradas pero nos lo podemos encontrar por delante ¿eh? y como os digo no solo en términos de escuela separada de niños y niñas sino en términos de una escuela rígida de una escuela que porque esto entonces tiene toda esta lógica ¿eh? es querer volver a memorizar ¿eh? el entender pasa a ser el segundo plano lo importante es memorizar lo importante es crear gente que sea dócil que sepa obedecer y de esta manera pues todo volver a su lugar no es que os quiera ajustar ni preocupar pero yo creo que necesitamos conocer ¿eh? y por lo tanto prepararnos para saber cómo se va a contestar a estas cosas algunas cosas más y termino enseguida respecto a las notas ahí encontraremos de todo ¿eh? las notas pues como como supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí pues conocemos hemos sido docentes en algún momento de nuestra vida pues sabemos lo discutible y lo complicado que es poner una nota justa y como a veces pues el mismo lo lees dos días después y pones una nota diferente ¿verdad? es decir que es enormemente errático ¿eh? por lo tanto os encontraréis con estudios que demuestran que tienen mejores notas las gentes procedentes de escuelas separadas y con estudios que demuestran que no hace dos meses aproximadamente ha salido un estudio que demuestra que no ¿eh? pero te va a saldar cientos de estudios que demostrarán que sí ¿eh? por lo tanto digamos la 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 evidencia empírica respecto a notas eh nos hoy por hoy nos fiable ¿eh? nos fiable porque está hecha desde el prejuicio previo eh queda un par de cosas que vais a oír una eh pobres niños la escuela mixta no les deja asumir su masculinidad y por esto están frustrados y por esto fracasan ¿eh? por lo tanto digamos nos critico mucho porque no tenemos más tiempo eh esto con argumentaciones diversas es una argumentación del franquismo exactamente para las leyes del 38 y del 45 ¿eh? pobres chicos que no les hemos dejado desarrollar su masculinidad ellos necesitan ser fuertes y los ponen con las niñas y entonces esto les limita bueno o la contraria que es que la contraria que se apoya a veces en algunas teorías feministas y estos muy eh se los crimen enormemente estas gentes que quieren la escuela separada ¿eh? porque no ya incluso el feminismo dice ¿eh? pobres niñas tienen que sufrir estos brutos y entonces vamos a preservarlas y vamos a dejarlas tranquilas porque ellas se desarrollarán mejor etcétera etcétera ¿eh? bien aquí os podría dar y no lo voy a hacer por falta de tiempo toda la argumentación de las razones digamos más allá de la que os he dado de los modelos de por qué cada vez necesitamos más que la escuela sea mixta y que sea coeducativa que es precisamente todo el tema de la convivencia por una parte pero también de la violencia de género ¿eh? pero bueno como esto seguro que lo comienes más una última cosa ¿por qué surge ahora esta idea? ¿eh? esta idea de que hay que volver a la escuela separada y ahí y me puedo equivocar pero estoy bastante convencida ahí si quiero estoy hablando más de opiniones personales aunque apoyadas pues con bastantes evidencias lo que está detrás de esto es la iglesia la iglesia católica ¿eh? la iglesia católica apoyó en algunos momentos en el pasado pues la convicción de las mujeres dejó de hacerlo en el 95 además quizá me habéis oído hablar de esto porque pues lo viví de cerca por los manos personales dejó de hacerlo en el 95 en la conferencia de Pekín salió ya con el islam y quedó claro que ya basta de derechos de las mujeres ya no tiene que haber más derechos de las mujeres pero no sólo esto han ido demasiado lejos ¿eh? la batalla de Pekín creíamos haberla ganado las feministas ¿eh? pero no la ganamos en realidad ganamos un poco aquella batalla porque pues no consiguieron suprimir el término género que querían suprimirlo y una serie de cosas pero la guerra sigue en pie ¿eh? y la guerra en este momento es muy dura pero lo que pasa que es silenciosa ya no la tenemos en las pantallas de televisión con las afirmaciones de de los musulmanes del islam o de la iglesia nunca era la iglesia siempre era un país manejado por la iglesia ¿eh? esto ha seguido esto ha seguido y se nota ya porque realmente la iglesia ha estado presionando a muchos de los de los gobiernos donde ha podido en América Latina se nota mucho no ha acabado con los organismos de gubernamentales de igualdad pero los ha vaciado ha conseguido que se vaciaran de contenido en muchos casos ¿eh? y la campaña sigue y yo creo que en España en España yo creo que las visitas del Papa nos han dejado claro pues que es lo que piensan que en realidad para mí dijo las cosas tremendas porque porque llamó una costada como 36 cosa que no entiendo como no lo echaron a caras porque esto es llamar un país a la guerra civil que todavía la tenemos atravesada ¿verdad? bueno pues en realidad estaba pidiendo re-cristianizar España y por lo tanto una costada ¿eh? es decir os digo no me lo invento no tengo tiempo de explicaros todas mis fuentes pero 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 no me lo invento está ahí ¿eh? y si os vais fijando veréis que pues cuando hay cambios de gobierno etc los organismos de mujer han ido pasando siempre a manos de mujeres con dependencia de la iglesia ¿eh? de una manera o de otra sea a través de partidos más directamente vinculados al catolicismo sea a través de lo que sea ¿eh? o del opus que también está ahí y que es en gran parte de la gente que ha ido entrando ¿verdad? entonces yo creo que esta es la razón la apuesta es la de la gente la razón de nuevo ahí puedo equivocarme pero yo estoy convencida de que si hubo este cambio en la posición de la iglesia que se puso muy beligerante bueno cambio ¿no? porque nunca fue propria a las mujeres es la única institución que no acepta mujeres en la jerarquía hasta el ejército las aceptó ¿eh? en cambio la iglesia ¿eh? pero digamos si endureció su posición a partir de 1995 es porque de alguna manera la iglesia llegó a la conclusión que está perdiendo el poder sobre las personas y que la manera de mantenerlo es mantener catadas a las mujeres ¿eh? si los individuos no pueden controlar su vida pues solo les queda rezar esperando que se haga el milagro ¿eh? de que si no tengo dinero pues Dios me mande la solución y si soy infeliz pues que Dios me ayude etcétera ¿eh? estoy simplificando mucho porque no tenemos tiempo ya voy a acabar pero digamos el hilo conductor es este en el momento en que las mujeres empiezan a tener control sobre su propia vida pues necesitan menos a Dios y a los sacerdotes para contarles historias ¿verdad? y entonces bueno pues empiezan a intentar solucionarlo en la tierra porque lo del cielo queda un poco más lejos ¿eh? resultado en España efectivamente las generaciones jóvenes han ido perdiendo la práctica religiosa y por lo tanto en España hay muchos países y por lo tanto la iglesia intenta recuperar ¿y cómo intenta recuperar? haciendo a las mujeres otra vez dependientes la emancipación de las mujeres es un elemento de pérdida de la religiosidad por lo tanto del control de la iglesia y de hecho lo mismo ocurre con el islam ¿eh? más visible y más duro porque pues en estos países se ha avanzado menos en los nuestros se ha avanzado más y en el mundo occidental pero el intento es un intento de involución ¿eh? y entonces él explica el por qué se quiere volver con las cosas separadas y así no no se entiende francamente no se entiende ¿eh? pero como realmente la manera pues es que las mujeres volvamos a ser dependientes pues es que volvamos que retrocedamos en cuanto a nuestra capacidad de aprendizaje en cuanto a nuestra capacidad de trabajo en cuanto a nuestra capacidad de autonomía y la manera pues es educarnos menos entre otras cosas que probablemente bueno lo siento ya sé que lo que os he contado son malas noticias pero me parece que por lo menos necesitaba compartirlo que sepáis que yo trataré con mis escasísimos medios pero de seguir esta polémica es decir de seguir los los estudios que se vayan generando ¿eh? y que pues si es necesario si no se produce pues mejor ¿eh? pero si es necesario que realmente porque esto se plantea de una manera dura y abierta pues yo creo que necesitaremos pues esto la solidaridad y el compartir argumentos porque lo ha sido es eso